hay muchas personas que están preguntando cuál es la mejor manera para adelgazar cuál es el mejor sistema de los ejercicios cardiovasculares que tenemos a nuestra disposición no dross correr sirve la máquina elíptica sirve ustedes saben cuál es la máquina elíptica esa que en las telecompras salía cada rato llame ya las primeras 10 personas 40% de descuentos acuérdate la máquina que tú tienes que hacer así bueno sirve esa máquina es buena el remo también sirve bailar sirve sin embargo a las personas que están buscando que se quieren tomar en serio esto de adelgazar verdad de perder peso de quitar la grasa de por medio siempre les digo y nunca me voy a cansar de decirles esto es si de verdad gusta hacerlo porque si no tienes motivación para cambiar tu físico no vale la pena lo que a lo que voy si eres feliz así como estás seas quien seas quédate así o sea no hagas algo tan brusco como ponerte a bajar de peso si no tienes la motivación adecuada la motivación puede ir desde que te quieres ver mejor quieres ponerte hot aunque realmente ser hot es una cuestión más de acá pero es válido tanto como lo estás haciendo por salud ahí sí el caso es que hay muchas maneras de ponerse a adelgazar de a través de ejercicios aeróbicos o cardiovasculares y o cardiovasculares pero siempre hay una confusión por cuál es el mejor método drogas con qué me va a ir mejor afortunadamente esto yo lo investigué hace mucho tiempo y francamente es verdad porque en esta época de la posverdad no puedes confiar ya ni siquiera en la política en las noticias que trascienden de la política es que incluso la información médica o en menesteres de dieta que tú puedes beber de google que tú puedes conseguir ahí es contradictoria en muchas ocasiones voy a poner un ejemplo yo hasta ahora he leído doctores a doctores escribiendo en blogs que están 100% a favor de la sal que te dicen que hay mucho mito en torno al daño de la sal por poco que te exageran y te dicen que la sal es radioactiva es preferible lamer a una pared en chernóbil del reactor que echarle un poquito de sal de más no mientras que siga viendo doctores que dicen ten cuidado porque te va a subir la tensión la sal retiene muchos líquidos pila y yo imagino que la verdad es algo que está ahí en medio luego hay quienes te dicen cuidado porque en corea del sur comen con cuatro o cinco veces más sal a que en todo el resto de occidente y sin embargo ellos están bien con tasas de obesidad bajísimas y esperanzas de vida de 89 años entonces miren a ver yo ya en eso no me puedo meter verdad y como esta hay mucha información contradictoria en internet o sea ya no hay una verdad ahora hay cuatro verdades distintas y yo creo que lo mejor que uno pueda hacer o por lo menos lo que yo hace que lo que yo hago es tomármelo con un pilar valga la redundancia de sal es decir yo me imagino que la verdad es algo que está en medio de la pero esto nos enseña a que si quieres tener éxito adelgazando como también sacando musculatura no es o sea no le des tanta bola a los consejos de internet como que te tienes que dedicar a conocerte a ti mismo o en tu caso particular a ti misma te tienes que aprender a conocer saben porque porque la cosa es mucho más complicada de lo que tú crees porque probablemente tengas un amigo muy querido que come lo mismo que tú pero no engorda tanto como tú que come mucho chocolate y está bien y cuando tú comiste el mismo chocolate te engordaste miren señores no hay una verdad señoras y señores no hay una verdad más grande sobre la faz de este mundo que la vida es injusta porque lo es realmente lo es porque puede ser que tú no nazcas tan aventajado o aventajada como otros y no solamente el económico la vida es profundamente injusta es profundamente injusta y bueno nosotros estamos acá para aprender tú te vas a dar cuenta de todo lo que yo he dicho especialmente con con estos menesteres de adelgazar de cambiar la imagen hay personas que por la mitad del esfuerzo que tú haces o puede ser que tú con la mitad del esfuerzo que otras pero que el prójimo hace puede sacar los cuadros abdominales hay gente que se mata y no los saca porque la genética influye entonces tengan cuidado sin embargo yo sí me puedo ir a esa parte de la información del aprendizaje en el cual yo estoy seguro a pies juntillas que es así aquí no me va a quitar nadie lo bailado por eso vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque hay personas que se preguntan ¿qué puedo hacer yo para adelgazar? para adelgazar mejor para estar en una ruta un poco más rápida porque no quiero perder el tiempo en una bicicleta estacionaria si de repente tú me dices que hay algo que es mejor y si hay dos cosas que son mejores que la bicicleta estacionaria para adelgazar por eso yo le digo a la gente que no se confíe y miren si a ti te gusta salir en bicicleta a la calle me parece maravilloso síguelo haciendo pero si lo que tú quieres es agendarte una bicicleta estacionaria o cuando vas al gimnasio ocupas lo primero la bicicleta estacionaria estás cometiendo un error si lo que tú quieres es adelgazar más rápido si lo que tú quieres es perder en la misma cantidad de tiempo que pasas con el culo en la bicicleta estacionaria puedes perder muchas más calorías haciendo otras cosas lo primero que yo recomiendo el secreto del éxito por favor esto tienen que aprenderlo saltar a la cuerda saltar a la cuerda es mágico o sea saltar a la cuerda para mí es religión yo hago sesiones de mil saltos o más todos los días de lunes a domingo de hecho yo lo complemento yo no solamente salto a la cuerda yo lo complemento con otras cosas pero mil saltitos a la cuerda es religión por favor entiendan una cosa no tienes que dar mil saltos seguidos si estás empezando puedes dar 20 primero 30, 40 irlos anotando para que vayas sumando hasta que llegues a los mil no es que vas a dar 20 y vas a decir listo terminé ¿dónde está el McDonald's más próximo? lo buscas en el celular no seas hijo de puta no te autoengañes yo imagino que ahorita hay todo un ejército de personas con risa boba ¿no? no te autoengañes haz dos mil saltos a la cuerda ¿verdad? y créeme que ya eso hace mucho es una cantidad brutal de calorías lo que vas a quemar sobre todo si te pones a sudar copiosamente es bueno ponerse a sudar copiosamente porque ahí es cuando tú sabes que realmente estás quemando grasas eso para mí es un indicio obvio sin embargo te voy a decir lo que le sigue a saltar a la cuerda y esto es algo que ocasiona mucha 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 polémica porque mucha confusión porque aquí es como que buscar el tesoro al final del arco iris ¿qué es mejor? la bici la caminadora correr remo la máquina elíptica ¿qué es mejor? correr tú corriendo 20 minutos de correr mucho más que en una bicicleta mucho más por supuesto no va a faltar el cabeza de pija que diga y si estoy corriendo por una calle perdón y si estoy subiendo la bicicleta por una calle así bueno huevón y si corres por una calle así dale es mejor correr pero si por algún motivo no puedes correr te aconsejo algo que es igual de bueno caminar caminar adelgaza pero ¿por qué podría ser considerado un poco mejor correr? bueno simple porque a ver 20 minutos corriendo para tú quemar lo que quemas 20 minutos corriendo necesitas caminar una hora es así o sea si tú tienes el tiempo camina búscate unos buenos audífonos escucha música o ponte a escuchar a ese amigo o esa amiga con problemas mentales psicoafectivos graves que te manda audios de 20 minutos porque crees que no tienes nada mejor que hacer con tu vida todos tenemos un amigo o una amiga así ¿verdad? te mando unos audios así cabeza de pija ponle música de fondo y me haces una canción una ópera ¿no? bueno ese es el momento perfecto para tu musiquita escuchar videoblogs ¿verdad? o escuchar esos audios de 20-30 minutos que te manda tu amiga o tu amigo pero recuerden vas a tener que estar más tiempo por eso es que yo aconsejo aconsejo cómprate un reloj con podómetro este Xiaomi es barato y es muy bueno y aparte tiene la facultad de decirte cuántas calorías llevas quemadas pones el programa tiene programa para saltar a la cuerda tiene programa para correr tiene programa para caminar ¿ok? yo realmente si quieres ir por la vía rápida te aconsejo de corazón una rutina de primero saltar a la cuerda hazte tú y después sal a correr o sal a caminar yo lo hago todos los días ¿ok? si quieren saber lo que yo hago sin embargo más allá de eso más allá de que yo me siento completamente seguro bien, tranquilo dándote la posta diciéndote qué es lo que más adelgaza cuáles son las cosas que más adelgazan hay algo que es sumamente importante tan importante de hecho que si no le das el debido tiempo y si no te lo tomas en serio puedes saltar todo lo que tú quieras a la cuerda puedes correr o caminar todo lo que te dé la gana pero no vas a ver resultados no vas a ver resultados ¿saben a qué me refiero? por supuesto el gran talón de Aquiles las letras pequeñas en toda proposición de adelgazar el diablo en persona la alimentación tienes que cuidar la alimentación si no cuidas la alimentación estás como el capitán del Titanic en pocas palabras jodido jodidísimo tienes que contar las calorías en la medida que te sea posible hay muchas apps para eso cómprate una maquinita para pesar alimentos por favor no tienes que matarte de hambre pero recuerda que el truco de adelgazar la teoría es simple tienes que quemar más calorías de las que consumes yo te aconsejo que no quemes muchas más calorías de las que consumes porque si no te vas a empezar a sentir mal por muchos factores y no me voy a poner a explicarlos porque esto es como en los videotutoriales el imbécil que te pone una intro de un minuto 45 segundos y después se pone a hablar de la historia de su puta vida antes de decirte cómo carajo resolver el problema por el que fuiste a ver el puto video si tú eres de esas personas eres el cáncer de YouTube y métete tu intro animada de 15 segundos por el culo y la historia de tu vida que a nadie le interesa nadie te va a ver por eso bueno no voy a hacer yo lo mismo no voy a hacer yo lo mismo te voy a dar la posta sin vaselina come bien porque si no no vas a lograr nada de hecho si tú tienes la esperanza de marcarte de sacar los abdominales los cuadros la alimentación es fundamental mátate haciendo abdominales haz 500 abdominales haz 1000 es más ¿sabes qué? haz 3000 huevón de lunes a domingo no te vas a poder para más nunca vas a arruinarte el core el core es es el músculo que tenemos que empieza debajo de los pectorales y que uno cree que nada más son los cuadros pero que te rodea como si fuera una especie de malla bueno el torso ese es el core jódete jódete si no estás cuidando tu alimentación no vas a hacer nada luego luego cuando tú te conozcas mejor ¿verdad? y cuando ya tú sepas cuáles son las rutinas que te dan resultados puedes jugar cuando te canses de mantenerte fit todo el tiempo puedes jugar porque esta es una cuestión que hay mucha gente que no le da bola que no le da bola y que tienen que entender yo estoy disfrutando de mi etapa de sacarme la camisa tomarme fotos los cuadritos la vaina esto pero quieren saber una cosa yo me estoy sacando 400 mil fotos ¿saben por qué? porque no es algo que yo voy a poder mantener toda la vida porque cuesta porque cuesta yo no voy a comer mierda ni me voy a engañar porque cuando uno va a competiciones sobre todo los fisicoculturistas ellos no están así siempre cuando ellos se suben al escenario se sacan la camisa se ponen en tanga y hacen así gente ellos no están los 365 días del año así no lo están ellos entrenan para estar así tres semanas y entrar a la competición y ahí es cuando se sacan todas las fotos habidas y por haber uno no puede estar así marcado siempre cuesta cuesta trabajo cuesta tiempo cuesta mucho tiempo te va a demandar mucho tiempo te va a demandar mucho tiempo y te vas a hacer mierda te vas a deprimir incluso yo estoy aprovechando lo que pasa es que si tengo ventaja porque yo me conozco muy bien a mí mismo y puedo luego estar dos años de joda y puedo volver a lo mismo un sacrificio y vuelvo a lo mismo ven pero mantenerlo cuesta pero si tú quieres llegar ahí o por lo menos estar en un intermedio mírense así incluso no estés cuidando tu salud todos los días salta la cuerda corre y si no y si no puedes correr camina y si no tienes tiempo de caminar corre y si no bueno te jodiste sufre las consecuencias no por malos sino porque ya tú sabes que son cuáles son las consecuencias de no cuidarte de dejarte estar pero puedes estar en un intermedio que te satisfaga pero para eso no te puedes ir tan a la mierda con la comida tan a la mierda date tus gustos porque si no no es negocio chamo porque comer es lo más rico que existe ay no de los escoger los que dicen eso son virgos lo más rico lo mejor de la vida el mayor placer a es comer punto palabras de sabiduría consejo del abuelo ok para el resto lo demás a está sobrevalorado lo demás te da problemas hazte una paja huevón no te metas en lío ok y tú también huevona ok pero comer es lo mejor entonces chamo no es negocio también quieres comer está bien pero bueno ya saben si quieren así estar top buena alimentación y ejercicio de lunes a domingo yo llegué a una especie de acuerdo conmigo mismo y es que yo los fines de semana como lo que me da la gana lo que me da la gana pero acuérdense que yo los sábados por la mañana a las 5 salgo a la costa y no me importa decirlo es a la costa de acá de Vicente López quieres venir a hablar conmigo saludarme tomarme fotos abrazarme dale huevón párate a las 5 dale huevona yo les digo donde estoy a basuras basuras aquí es cuando se hacen los pendejos no yo después de las 11 si te encuentro te como a besos pero antes no no puedo y menos un sábado coño de tu madre te voy a ir a tocar la puerta yo a ti te voy a tirar por la ventana para que te vengas a hacer ejercicio flojo de mierda floja sucios bueno como sea yo voy cuando todavía es de noche ahora bien cuando salgo de ahí que ya quemé más de mil calorías entere no joda las barras paralelas correr saltar a la cuerda y las abdominales que yo hago que ya vamos a eso fue torta de ricota papá torta de ricota media luna bife de chorizo proboleta morcilla pan pero como sea la meca en esto del fitness es marcarte ese es el músculo más codiciado por lo menos en lo que yo tengo entendido los cuadritos y es lo más difícil de sacar te voy a dar un consejo no te mates haciendo las abdominales clásicas es decir esto es como si esto fuera una posición sexual sería el misionero de los abdominales es que echarte al piso y hacer así ayuda y el maestro Schwarzenegger dice que tú tienes que hacer 200 todos los días yo hice 200 todos los días y por mucho tiempo y si me dio un resultado porque 200 no es mucho no llega un punto en que te haces daño al estómago por lo menos en mi caso no fue así que te que te estancas no le puedes dar un poco más duro al core es decir a la plancha abdominal porque es algo porque se recupera más rápido que por ejemplo el bíceps mucho más rápido se recupera mucho más rápido que incluso el pectoral que las piernas ¿por qué? porque tú estás usando el core todo el rato lo usas hasta cuando no sabes que lo estás usando es más tú estás así en la silla te pones así y estás usando el core sin saberlo es el músculo que más usas probablemente entonces se recupera muy rápido ¿por qué? porque la naturaleza es sabia yo hacía mis 200 todos los días ni muy muy ni tan tan a veces lo hacía todo de corrido tiqui tiqui pero la verdad es que desde que descubrí la plancha y todos los derivados de la plancha mi vida cambió es mucho mucho mejor la plancha yo cuando suba este video a YouTube te voy a dar en la descripción unos videitos de plancha de Vadim un tipo que tiene un canal que se llama Buff Academy que yo recomiendo mucho que les va a servir bien ok bueno entonces ya saben para todas las personas que me están preguntando esto es lo que yo comparto tengan mucho cuidado recuerden si vas a saltar a la cuerda no saltes descalzo no seas subnormal porque te vas a hacer daño medias y zapatitos ok deportivos recuerden gente la alimentación es lo más importante que hay que cuidar ok es muy muy importante así es como van a ver resultados más rápido pero recuerden tanto si lo estás haciendo por tu propia estima como si lo estás haciendo por por una cuestión de de ego recuerda no es necesario por esos motivos antes que nada quiérete a ti mismo quiérete a ti misma y si te aman como estás ya tienes lo más importante si estás acá por cosas por cuestiones de salud bueno ya sabes hay que echarle huevos tómatelo con calma pero por favor cuiden la alimentación recuerden que cuando yo digo cuiden la alimentación no es agarrar y embutirte cuatro chorizos así de golpe no veinte sándwiches de miga no cuidado cuiden también lo que beben coca-cola no hay la coca-cola cero no te autoengañes pero tiene cero calorías pero tiene carbohidratos no te autoengañes ok luego te haces el conspiranoico reptiliano terraplanista ah pero no se te ocurre que pueden haber conspiraciones en esos productos de mierda cero calorías no ah bueno bueno yo me bebo un juguito levité de manzana cero calorías que me encanta yo sé que tiene calorías me dice me dice el maldito que no tienes calorías pero yo sé que tiene calorías pero lo bebo porque me gusta me gusta porque yo sí porque yo ya estoy acá arriba y yo sí puedo pero si pueden beban agua eviten los jugos normales por favor ¿saben por qué? porque tiene mucho azúcar no hay mito más grande que ay quieres adelgazar hay que beber mucho jugo mentira mentira los jugos tienen azúcar y el azúcar es tu enemigo sobre todo esos azúcares que vienen de los procesados de los chocolates los jugos de naranja las cosas cuipila ok recuerda lee acá lee esto siempre y el Gatorade bueno solamente si ya has tenido tus resultados si ya estás acostumbrado acostumbrada a hacer deporte si ya sabes lo que tienes que hacer sí Gatorade pero para bebé para sacarte la sed en la casa nunca ¿por qué? porque engorda para sacarte la sed agua para para tener un corazoncito ahí porque no se puede vivir a punta de agua bueno juguito cero calorías ¿ok? juguito juguito like pero para matar la sed agua papá agua mamá no hay con qué darle espero que no seas esos freaks de la naturaleza y me perdonan cancelenme si quieren no me importa espero que no seas esos freaks de la naturaleza ay a mí no me gusta el agua ¿te gustaría que te metiera una patada en el culo? ay sí eso sí me gustaría pero ojo no me vayas a dar agua ¿ok? por favor no me gusta es que definitivamente eso es prueba de que algunos de chiquitos hubo que pegarle en serio tú imaginas que yo tengo un hijo y me diga papi no me gusta el agua o sea lo tiro al río lo meto de cabeza en la pecera lo meto de cabeza en la pecera o sea le entierro un embudo en el ojo y vacío 40 litros de agua por Dios bueno agua ya saben bueno esto finiquita ya el videoblog voy a encender otra vez los bits vamos a ver